Sí, fundamentalmente es para darle un marco legal y para que esta gente pueda seguir haciendo inversiones. Vos sabés muy bien de que la comunidad religiosa en el interior de la provincia encuentran un bien social. Es fundamentalmente en este caso particular donde las iglesias de Santa Rosa les tienen un predio deportivo, una cancha de fútbol y también lo sacan comunitario donde se hacen eventos sociales en ese lugar, en un lugar un poquito alejado de la zona urbana, de la localidad de Tango Grande, como había un viejo lugar donde también funciona una escuela cerca. Entonces la colonia de ese lugar concentra su actividad social. Entonces mismo nos pidieron a la gente de la comunidad religiosa esta, porque ellos no tienen personería jurídica, normalmente el Estado no puede darle a una persona física. O sea, si se ha ayudado a ver ahí por eso a veces el pleno no tomaría el Estado parlamentario hoy. Ya tuvo el Estado parlamentario, ya tuvo el estándar en la Comisión de Forester y Agropecuarios, y hoy el pleno se pone en consideración del pleno para la aprobación.